¡Hola gente linda! ¿Cómo andan? Hoy les traigo una notición que no quería dejar pasar porque ya estamos en fecha y es que los Estados Unidos están sorteando 55 mil visas para que puedan venir a trabajar a Estados Unidos. Me escucharon bien, no estoy mintiendo, es un sorteo que se hace generalmente todos los años por si no saben y se está haciendo ahora. O sea que es una visa de turista, puedes venir a trabajar, estás sorteando lo que se llama como Green Card, lo que conocemos como Green Card, que es la tarjeta verde, es la que te permite recibir y trabajar en Estados Unidos y tú puedes ser uno de los ganadores, así que en este vídeo te voy a explicar los requisitos para poder participar en el sorteo, el procedimiento, qué tener en cuenta para que no te descalifiquen, qué países son elegibles, si puedes participar, digamos, sería uno de los requisitos y cómo seleccionan a las personas que tienen la visa al final en este sorteo. Así que bueno, quédate acá, dame un like si te gustan estos temas, suscríbete y activa la campanita si no te perdes el próximo vídeo. Si estás interesado en alguno de los cursos que tenés acá abajo y alguno de los links no te está funcionando porque realmente, por ahí si me caen, estoy tratando de solucionar ese problema, si me escribís a mi Tik Tok o mi Instagram y enseguida te asisto con eso, si te ayudo y te digo cómo puedes acceder a la oferta. Ok, vamos con el vídeo entonces de hoy, que tenemos estas 55, dicen 50, pero bueno, realmente la página de embajada es de 55 mil visas que tienen para sortear. Bien, requisitos para participar de este sorteo. Primero requisito, tenés que tener más de 18 años o haber terminado la secundaria, en realidad ese es el requisito, haber terminado secundaria, o sea, tenemos dos cosas, o podés haber terminado la secundaria, tenés que tener secundario completo, o a lo mejor comenzaste con algún oficio al trabajar y para hacer ese oficio, por ejemplo, no sé, electricista, y para hacerte electricista estuviste capacitando usted dos años, por ejemplo, o tenés una experiencia de dos años, entonces también en ese caso, por más que no tengas el secundario hecho, si tenés algún oficio y has hecho ese oficio por dos años en el período de los últimos cinco años, entonces también podés aplicar, o sea, es una cosa o la otra, no y la otra, o sea, es el secundario o la opción esta del oficio. Ok, entonces, esos serían requisitos para aplicar. También tenemos que haber nacido, digamos, en alguno de los países elegibles. ¿Cuáles son esos países elegibles para este sorteo de visas? Los países elegibles, hay algunos latinos, algunos que quedaron afuera, es como hacen esta elección, se llaman, esta visa se llama visa de diversidad, ¿por qué? Yo les explico más o menos el trasfondo, si quieren saber de esto, Estados Unidos sabe que, bueno, hay muchos países emergentes, digamos, muchos países que quieren, que hay gente que quiere emigrar de esos países, algunos de ellos latinos, ¿sí?, que queremos salir de América Latina, que queremos salir a buscar otro futuro, ¿sí?, entonces ellos están al tanto de esto, y ellos, ok, no son ningunos tontos, dicen, bueno, ok, acá tenemos Estados Unidos, que es grande, y hay algunas áreas que necesitamos poblar, ¿sí?, hay algunas áreas que están poco pobladas, entonces, ¿qué podemos hacer?, ofrezcamos algunas visas a estos países para que vengan a trabajar en esas áreas, o sea, que lo más probable que, esto ya estamos hablando, si te ganas la visa, ok, tengas que ir a trabajar en alguna área de estas, un poco despobladas, pero bueno, tenés la visa de Estados Unidos, ok, ¿quién te quita? Para saber, Estados Unidos, qué países cada año pueden participar de este sorteo, porque se van modificando año tras año, lo que hace es contar cuántas visas hay de cada país, dentro de Estados Unidos, aplicada, y si hay más de 50 mil o 55 mil, esos países ya no aplican, porque están, digamos, como copados, los países que tienen menos de 55 mil visas dentro de Estados Unidos, entonces son los que sí pueden aplicar, por ejemplo, vamos a poner, de ejemplo, Sosar Argentino, ¿sí?, y acá Estados Unidos contabilizó las visas que tienen argentinos para trabajar y son menos de 55 mil, entonces Argentina va a ser uno de los países eleccionados o elegibles para este sorteo 2024. ¿Esto quedó claro entonces? ¿Por qué eligen a ciertos países y a otros no? Lamentablemente quedaron fuera algunos países como Colombia, México, porque bueno, se ve que está súper poblado y Venezuela, ok, los latinos, ok, hermanos quedaron afuera, pero ok, yo les voy a decir al último todos los países elegibles y también, ojo, 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 porque si son de Venezuela, México, Colombia y algunos otros más que en este momento no me acuerdo, pero lo voy a dejar luego en el último del video, hay dos formas de poder participar igual aunque no seas de estos países elegibles, ¿bien? Voy a ir con eso, entonces, las dos formas son, supongamos que yo soy colombiana, Colombia no puede participar porque no es un país elegible en esta aplicación, en esta lotería de visas, ¿sí? en este año. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Si yo estoy casada con un argentino, argentino digo porque los argentinos sí somos un país elegible para esta visa, ¿sí? o estoy casada con alguien de algún país que sí es elegible para esta visa, entonces sí puedo participar como cónyuge de esa persona, ¿me explico? ¿sí? entonces ahí tienen una forma de participar para nuestros hermanos latinos, colombianos, venezolanos, mexicanos, que en esta han quedado afuera y algunos otros más. Otra forma de participar es si tú naciste en un país que, por ejemplo, no es elegible pero alguno de tus padres tiene nacionalidad, o sea, es de algún país que sí es elegible y cuando te tuvo, ¿me siguen? ¿ok? en el país que vos naciste, que tú naciste, no tenía residencia, no está residiendo en ese país. Pongamos un ejemplo, una pareja argentina que se viene, va a visitar México y la mujer está embarazada y, bueno, ¿ok? tiene el niño en México y después se vuelven a su país, entonces ¿qué queda ahí? los padres son argentinos pero el niño quedó mexicano, ¿eh? mexicano, bueno, a lo mejor también tiene nacionalidad argentina, ¿sí? pero bueno, entonces si supongamos que en el caso que no tenga ninguna nacionalidad argentina, ¿verdad? que sea mexicano y los padres argentinos, en ese caso, que no residen, los padres residen en su país, no residen en México, en ese caso entonces sí podés aplicar parte, ¿ok? esto sería una cuestión de que hagas tu investigación, yo te estoy diciendo acá los requisitos, digamos, y lo estoy tratando de explicar y bajar un poco para que lo entiendan porque si lo leen por ahí, es como que no les van a dar estos ejemplos tan específicos como les estoy dando yo para que lo puedan entender mejor, ¿sí? así que bueno, esas son las dos posibilidades que tenés para aplicar a este sorteo si naciste en alguno de los países que, en este caso, para este año no son elegibles, si naciste en otro uno de los países que sí son elegibles, bueno, adelante nomás, ten en cuenta los requisitos que te estoy nombrando y podés aplicar. Bien, aparte, ¡ah! tengo que pagar esta visa, tengo que pagar para poder entrar al sorteo, no, esa es otra noticia muy buena, es gratis, es gratis, sí, es gratis, es muy fácil entrar, no tenés que pagar nada y es poco lo que te piden de datos, no tiene nada que ver, o sea, es mucho más fácil esta aplicación que la aplicación de visa de turista que yo trato de guiarles y todo, esta aplicación es mucho más fácil, ¿sí? si hicieron la de turista, si ya hicieron la de turista, esta es una papa, es muy fácil. Vamos a la aplicación y el procedimiento en sí, ¿qué tienen que hacer? Tiene dos partes, el formulario es muy fácil, lo tienen que hacer online, yo les voy a dejar el link acá, y desde qué fecha, qué fecha se pueden inscribir, desde el 6 de octubre, si mal recuerdo, 5 o 6, o sea, ya estamos en fecha, ¿sí? hasta el 8 o 9 de noviembre, ¿sí? algunos dicen el 8, otros el 9, yo no dejaría pasar hasta el último día, ¿sí? si querés aplicar, empezar desde ya, es muy fácil, así que no te va a llevar tanto tiempo, pero no te dejes estar porque a lo mejor se puede caer la página, el link no puede funcionar, y vos te vas a quedar afuera del sorteo, ¿sí? entonces, es casi un mes, al principio, la parte 1 del formulario, te van a pedir tu nombre, tu género, tu ciudad de nacimiento, que es muy fácil todo eso, ¿no es cierto? después en la parte 2, te piden una dirección, un teléfono, que te recomiendo poner el teléfono, por si te tienen que ubicar, por alguna razón, ¿ok? tienen tu teléfono, un email, si mal no recuerdo, y también te van a pedir datos de tu cónyuge, si tenés un cónyuge, o hijos también, y acá tenés que poner tus hijos, y no solamente tus hijos, sí, obviamente los hijos biológicos, también los hijos biológicos, pero fuera del matrimonio, si tenés hijos adoptados, también tenés que ponerlos aquí, o hijastros, ¿ok? todo va ahí, tenés que poner estos, y después voy a también hablar de por qué por ahí son denegadas algunas aplicaciones, y este es uno de los casos, porque acá se equivocan, entonces poner bien estos datos de los hijos, la única excepción es que si tenés un hijo que es menor de 21 años, y está viviendo en Estados Unidos, a lo mejor ya legalmente, lo puedes poner o no, pero eso es una opción, no es una opción si tenés tus hijos contigo, o por más que no estén viviendo contigo, pero no son americanos, entonces tenés que, como decir ahí, si tengo estos hijos, son míos, ¿ok? y te lo van a pedir en el formulario, igual que si estás con un cónyuge, también lo tenés que poner, ¿ok? otra cosa que te piden es una foto, y acá también hay que tener cuidado, pero ahí te dan todas las especificaciones, es fácil, es una foto como de visa, una foto dos por dos, un fondo blanco, a color, ojo, no ponerse nada, ¿ok? obviamente porque se tienen que ver bien la cara, y en formato jpg, la tienen todas las indicaciones cuando van a hacer el formulario, y cada una una foto por miembro de familia que aplica, ¿podemos hacer la foto todos juntos en un grupo familiar? no, no, ¿ok? es una foto de visa, o sea la fotito, la típica fotito de la cara, cada uno de los miembros de las familias, es una foto por miembro, una cosa a tener en cuenta al llenarlo o hacer la aplicación, es que está en inglés, pero es fácil, ¿ok? de última vayan traduciendo y fíjense que les pide, pero es muy fácil, y si ya hicieron la de la visa autorista, como les digo, esto les va a resultar muy fácil, no tienen que traducir nada, ninguna información de ustedes, pongan su información, y no acepta acentos, ¿sí? así que ningún acento, ni tampoco la letra eñe, hay que van a tener que poner una n, por ejemplo, ¿alright? ok, para que sepan, también te piden el grado de educación, te van a poner ahí si es secundario o de universitario, qué grado de educación alcanzaste, y tu estado civil, una vez que vos completas todo eso, mandaste la foto, todo también, te van a dar un número de confirmación, y ese numerito lo tenés que guardar bien, porque ese va a ser el número de confirmación que vas a ver vos, o que va a ser de tu formulario, digamos, y es el que vas a tener que completar para saber si te sacaste la visa o no, ¿sí? y con ese es el número de tu, como de tu trámite, ¿sí? así que ese guardarlo, sacar una foto, una vez que lo tengas, imprimilo, y servilo por ahí, a ver por qué me pueden descalificar, así te prestas atención y no cometes estos errores, te pueden descalificar porque por ahí decís, ay, bueno, ya que es una lotería, a lo mejor lleno la aplicación más de una vez, si tengo más chances, no, no nos hagamos los vivos, ¿ok? no, porque esto nos puede llegar a descalificarnos, ¿sí? el sistema mismo sabe que estamos aplicando dos veces y chao, pinela, nos descalifican, no es que te va a dejar una al sistema, una aplicación, no, te descalifican, así que una sola aplicación, llenar y ya está, ¿ok? otra causa de por qué por ahí hay muchos que están, quedan descalificados, es porque no tiene que ser una sacada dentro de los seis meses, ¿ok? anteriores a la aplicación, es decir, que te la sacaste hace poco a la foto, no puedes poner una foto de hace un año atrás, de cinco años atrás, no te sirve esa foto, una foto blanco y negro, no, no digas, bueno, acá tengo una fotito, vamos a meter esto, no, porque te van a descalificar, en este caso, sí es importante, seguí los requisitos que te dice ahí para la foto, que ya te los mencioné yo antes, pero lee bien ahí, porque ahí los vas a tener, ¿ok? otra cosa por la cual te pueden descalificar, es obviamente porque aplicas y no sos de un país elegible, como yo ya te dije, hay algunos países que son elegibles, que los voy a poner al último, así lo tienen, y tenés dos casos nomás, que si no naciste en alguno de estos países, puedes aplicar lo mismo, ¿ok? lo dije también en el vídeo, sí, obviamente que en ese caso sí, pero si no, ¿ok? si yo sé que Colombia, por ejemplo, no puede aplicar, es colombiana y aplico, obviamente estoy descalificada, otra razón por la cual me pueden descalificar, es porque a lo mejor no incluí a mi cónyuge y estoy casada, más allá que si yo estoy casada, a lo mejor y me separé, pero no me separé legalmente, no estoy divorciada, sino que estoy separada, vivo en otra casa, pero yo en papeles sigo casada, ah, y voy a llenar la visa y me olvido que estoy con el cónyuge, porque obviamente yo estoy separada, entonces lleno solita la visa, no, ¿ok? vas a tener que poner el cónyuge, que bueno, ¿ok? separada o no, ahí todavía estás casada o casado, entonces ahí lo vamos a tener que poner que estábamos casados, y de la otra forma, si yo estoy viviendo en pareja, ¿sí? y yo no estoy casada, pero es mi pareja porque yo estoy viviendo, ahí la quiero como blanquear, acá está mi pareja, no, ¿ok? no podemos poner a alguien que en papeles no es nuestro cónyuge, o sea, como para que tengan en cuenta siempre con algo que tenga que ver con su sangre, o sea, sus hijos, o que estén en papeles legalizados, o sea, un casamiento, entonces ahí esa persona la tengo que poner en este formulario, porque te lo van a preguntar, no lo puedes negar, ellos acuérdense que saben todo, no puedes negar a nadie ahí, hay que blanquear, ¿ok? y así entonces te evitas que te descalifican. Otra forma de que te descalifican, como ya te mencioné, es que por ahí te olvides de algún hijo, no menciones a algún hijo, o decís, bueno, no, este hijo lo tuve fuera del matrimonio, entonces no lo voy a poner acá en la aplicación, no, o sea, son todos tus hijos, o si tienes hijastros, o adoptados, todos tienen que ir ahí, y cada uno tiene que tener su foto, ¿ok? Sí, acordate, la única excepción, más que todo, solamente, sorry, ok, estos hijos obviamente tenés que incluirlos si son solteros y menor de 21 años, que no vivan contigo, y la excepción es, como nombré anteriormente, si tenés un hijo que es menor de 21 años, pero ya está viviendo en Estados Unidos legalmente, entonces en ese caso no lo tenés que poner, y si lo querés poner también, no, es una opción, pero los otros hijos, sí, estas son las razones por las cuales por ahí mucha gente queda descalificada, las que mencioné anteriormente, sube mal la foto, el país no es elegible, ponen mal los hijos, no se olvidan del cónyuge, ok, ponen a la pareja pero no están casados, entonces evitemos, ok, ser descalificados, porque es muy fácil la aplicación, son unos pasos nomás, unos datos que nos piden, estoy, me parece que hasta no piden el pasaporte esta vez, hay que averiguar eso, pero bueno, de todas formas, si no tenés pasaporte, fíjate, porque a lo mejor no te lo piden, y lo puedes hacer lo mismo esto, y si tenés pasaporte, hacelo, porque si te lo piden, lo tenés, ok, así que bueno, pero fíjate eso, si si lo tienen, obviamente, acuérdense, si se lo piden, tiene que ser válido, ¿qué quiere decir válido?, por lo menos tiene que tener seis meses, ok, de validez desde el momento de la fecha que van a llenar la aplicación, si, ok, creo que eso es todo, ah, otra cosa, la última, si, ya hablamos un poco de los requisitos, hablamos del procedimiento, que es llenar una aplicación online, les dije las partes que les van a pedir para llenarlo, y por último, cómo seleccionan a estos candidatos, cómo me seleccionan a mí, y cómo me dicen que yo me gane la visa, bien, acá es otra cosa que quiero aclarar, no les van a mandar ningún mail, ojo, con algún spam de la visa, la lotería, te ganaste, si reciben algún mail, no le hagan caso, porque no avisan a nadie por mail, si, cómo van a saber eso, una vez que ustedes llenaron, les dije que le van a dar un numerito, y entonces ustedes estén atentos, porque en algún momento van a anunciar cuándo dicen los candidatos, ok, y tienen que ir a una página, que también les voy a dejar el link acá, que ahí pueden chequear, ustedes tienen que chequear, si fueron los seleccionados o no, con ese número entonces se van a dar cuenta si fueron seleccionados, y eso va a estar recién en 2023, así que ahora los llenan y se relajan, ok, y después se empiezan a averiguar para ver cuándo tienen los resultados, sí, y otra cosa es que, cómo me seleccionan, van mirando y leyendo y dicen, nada, esta persona me gusta, che, la vamos a incluir al país, no, ok, la forma de elegir es aleatoria, o sea que es totalmente como si fuera un sorteo o una lotería, ok, o sea, hacemos, ok, ponemos todo ahí en el bolillero y sacamos a ver quién se saca la visa, una forma de decir, pero es todo computarizado y es aleatorio, así que los eligen al azar, así que si tienes suerte en lo que son sorteos en la lotería, notate acá, lo mejor, quien te dice, mira vos que te ganas una visa de EEUU, ok, así que bueno, toda la suerte para que completes este formulario, cualquier información que yo tenga sobre esto, les voy a estar informando, pero acuérdense que ya, ya, ya pueden ir a alguno de estos links que yo les dejo ahí abajo y empezar a inscribirse, porque es así de fácil, simple, pocos datos y tienen un mes y estamos ya dentro del mes donde se pueden inscribir. Espero que les haya gustado y les haya servido esta información, ahora les dejo toda la lista de países, así saben cuáles son los países que pueden aplicar este año y dame un like si te gustan estos temas, como te dije, suscribirte, compartilo con quien necesites, ok, gracias, te veo en el próximo video, bye bye.